Durante el último debate de Secret Story, Alba Carrillo ha confesado cómo se encuentra ahora mismo su corazón tras romper con Santi Burgoa. La presencia de Alba Carrillo en Secret Story ha sido un tanto irregular. La hija de Lucía Pariente ejercía de defensora de su madre mientras duró su paso por el concurso, protagonizando, eso sí, algún que otro conflicto en plato. Este pasado domingo, Carrillo regresaba al debate conducido por Jordi González y un micro abierto le jugaba una pequeña mala pasada. ¿Cómo se encuentra su corazón tras la ruptura con Santi Burgoa? Ella misma lo confesaba cuando pensaba que nadie escuchaba. El amor triunfa en Secret Story. El amor ha sido uno de los grandes protagonistas de la primera edición de Secret Story. Si dentro de la casa queda todavía una de las carpetas más comentadas la de Cristina y Luca, claro, fuera tenemos el amor en pausa de Sandra Pica y Julen. Separados forzosamente la pareja, forzosamente separada por la expulsión del estronista, no para de derrochar declaraciones de pasión que han hecho que hasta los colaboradores se vengan arriba en el asunto de amor. Pillada. Lo que nos gusta aquí el amor, murmuraba Alba Carrillo en directo. Y a mí no me llega. No ha encontrado aún a su persona especial, la colaboradora confesaba, en un descuido, que por el momento no ha rehecho su vida sentimental tras la ruptura con Santi Burgoa. Toman caminos por separado la modelo y el periodista tomaron caminos por separado pero siguen llevándose muy bien. Eso sí, de los rumores que la relacionaban con un rostro conocido de Mediaset parece que nada de nada. Toman caminos por separado la modelo y el periodista tomaron caminos por separado 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 Gracias.